¿Qué es la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y los hagan valer, contribuyendo así a erradicar la violencia y discriminación que en muchos casos se origina en la familia. Son frecuentes los casos de maltrato en instituciones y lugares públicos, cuando los adultos mayores acuden a solicitar servicios de salud, oportunidad de empleo, asistencia social o para denunciar algún delito, ya sea en su caso. ¿A qué hemos votado en Cristo? Durante los primeros cinco meses del presente año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha atendido 309 quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los adultos mayores. Esto es un promedio de dos quejas al día. ¿A nivel nacional? A nivel nacional, exactamente. Se han documentado casos en los que no se les proporciona atención médica, se obstaculizan o niegan las prestaciones de seguridad social, negligencia en el suministro de medicamentos e incumplimiento de pago de pensión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado una campaña que se denomina Promoción y Difusión de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores y promueve la cultura del respeto en la que se reconozca la importancia que tiene este grupo social para la vida del país como fuente de conocimiento y experiencia. Hablando de aquí de Reynosa, ¿se dan casos también? Sí, sí, desafortunadamente sí se dan casos, nada más que quiero decirles que también afortunadamente aquí en Reynosa tenemos una comunicación constante con personas que deciden en el Seguro Social y estas quejas no llegan a ser tal, sino que las resolvemos durante el trámite. Se hace una gestión y por lo general resolvemos estas situaciones de los adultos mayores y de todo el mundo, nada más de los adultos mayores. Hay otro, todas, de todos, de todas las edades han venido aquí a este oficio. ¡Gracias!